Bueno, muy bien, nos encontramos con el Intendente de la localidad de El Bolsón, el Intendente Oscar José Romera. Romera, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, en la lucha. Gracias por recibirnos, como siempre, muy amable. Cuéntenos un poquitito, ¿se resolvió entonces la situación? En principio eran cinco familias, ahora terminaron siendo 15 familias en el barrio Luján. Sí, esto es una, digamos, por suerte lo podemos resolver. Vamos a tratar de hacerlo con todo lo que marca la legislación vigente. Prever lo de agua y luz en 15 lotes que le hemos sacado al Campín de la Alegría, pero que son necesarios para la gente, para que tenga su lugar. Son gente del barrio, ese es uno de los requisitos que tiene que ser del barrio. Si bien hay necesidad de todos lados, vamos a tratar por lo menos de ir solucionando los otros. Lo que podemos solucionar. Y respecto al problema de tierra, que es un problema acuciante en la localidad, que ha tenido un crecimiento realmente explosivo, ¿todavía está en danza la situación de las tierras de Gendarmería Nacional? Sí, nosotros ya venimos, como usted como periodista sabe, hace más de seis años trabajando en esto. Es algo totalmente injusto, porque no es que estamos pidiendo algo que le sirve hoy a Gendarmería, es algo que esa tierra era nuestra, de la comunidad de Bolsón, y que en algún momento, en otro momento de la historia de nuestro pueblo, pasó a Gendarmería y hoy quedaron en el medio del pueblo sin tener una utilidad y por el solo hecho de que tienen su título de propiedad, nosotros no podemos hacer uso de ella. Bueno, estamos, como le decía, hace seis años haciendo los trámites. Ayer te llamé, bueno, con la persona que me ha reunido hoy, con Aníbal Fernández, en Buenos Aires, que me prometió que en muy corto plazo, 10, 15 días, estaba transferida a la tierra. Bueno, es una excelente noticia. Es una... ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando de 8 hectáreas, de 47 hectáreas que tiene la Gendarmería. Pasaron los 20 días y ayer, junto con el presidente del Consejo, le hemos mandado una nota referente a este tema y solicitándole una audiencia a él o a la presidenta de la nación para solucionarlo. Si hasta ahí hay que llegar, vamos a llegar y vamos a hacer todo lo posible para que, legalmente, para poder hacernos que la comunidad de Bolsón se haga de esta tierra, que tanto la necesitaba. Ahora, primariamente el inconveniente, conradicado por allí, en algunas deudas, que tenía Gendarmería con el municipio, que luego se fueron subsanando. Porque esto, para que se entienda, no es que el municipio le apriete a Gendarmería ni nada por el estilo. Cuando nosotros le propusimos comprarle la tierra, comprarle las 8 hectáreas, trajeron, con lo cual yo colaboré también para que venga el tazador nacional que tiene la nación, para que tase las tierras. En aquel momento me la tazaron en una cifra millonaria, que no era posible comprarla. Entonces, ¿qué digo yo? Le digo, señores, si vale tanto su tierra y pagan por todas estas 35 hectáreas, en ese momento creo que pagaban 42 o 45 pesos. Hicimos una ordenanza para aplicar a la tierra ociosa e improductiva, donde pasaron a pagar, creo, no quiero equivocarme, pero casi mil pesos por hectárea. Y se generó una importante deuda. Entonces, bueno, si me la quieren vender, arreglemos la deuda que ya lleva 5 años, que es una fortuna. Un dinero importante, ¿no? Tampoco quiero joderlo, para nada, absolutamente nada de nada. Pero seamos equitativos en este tema. Si usted tiene 35 hectáreas ociosas y nosotros necesitamos para nuestra gente, ¿dónde está el sentido de la solidaridad de la nación, la provincia y los representantes políticos para poder darle la oportunidad o darle la facilidad para que cada uno tenga su pedacito? Ahora, esto podría ser una solución para un cuello de botellas. Digo, cada vez que, por su parte, solicita viviendas al gobierno provincial o nacional, sostienen que el municipio no tiene tierras. Lo primero que le piden es tierras con títulos. Y bueno, aquí habría un... Acá hay unas 8 hectáreas que son... Aparte, tenemos todos los servicios ahí. Porque se hicieron viviendas del IPPB, nací en vivienda. Y tenés el gas, tenés las cloacas, tenés el agua, tenés la luz. Ese es algo que acá tiene que estar la decisión, nada más. Usted escucha los medios, todo se llena la boca con la gente, con los que más necesitan. Pero cuando en verdad hay que ponerla... Hay que trabajar para los que más necesitan. Hay infinidades de impedimentos que a veces si uno les pregunta la razón ni la tienen, ¿eh? Ni la tienen porque no saben por qué. Pero está. Pero usted tiene razón, pero marche preso, ¿viste? Porque si le preguntá a Gendarmería, ¿para qué la tienen? Para nada, está ahí. Estamos hablando del lote que va prácticamente desde Calle Las Heras y Perito Moreno hasta el Canal del Arroyo Negro. Exacto. Inclusive una ubicación importante de haber dado cuenta de que hay una escuela secundaria cerca, una escuela primaria también cerca. Tenemos la cancha de deporte cerca, pegada, prácticamente, cruzando la calle. Como usted dice, el CBU-10 pegadito, el Jardín 21, o ¿cuál es? La escuela La Ford, la conocida como escuela Ford en el 71. La Ford, está todo, está todo. Esta es cuestión de que tengan un poco de sentido común, nada más. Tienen de sentido común, yo sé que los comandantes que pasaron por acá todos estaban de acuerdo en esto. Pero no tienen la decisión final. En este punto es una instancia ya de decisión política. Es una decisión política, la tiene que tomar expresamente, con nombre y apellido, el señor Aníbal Fernández. Muy bien, Intendente, muchas gracias. No, no, gracias.